Vamos a continuar de donde nos habíamos quedado. Ok, entonces estábamos hablando acerca de las WH questions y moviéndonos entonces en el tema, continuando con lo que sería la misma temática, tenemos la siguiente es when. When es otra vez parte de las cosas importantes que tenemos que saber en ocasiones. Por ejemplo, en este caso se refiere a cuándo. When asks about time. Time puede ser en horas, puede ser en días, puede ser en meses. Eso puede cambiar, puede ser incluso en años. Cuando, por ejemplo, les preguntan when were you born? Cuando naciste. Así que when. Then we have when is the exam. That's the example we have for today. When is the exam? On Friday. Entonces tenemos que la persona de verdad está preguntando cuándo es el examen. Es el viernes, on Friday. Ahora bien, ¿creen ustedes que esta respuesta puede estar mejor estructurada? Esta respuesta de on Friday nada más o está súper bien así? Se podría decir on Friday in the morning. Ajá, podría ser on Friday morning. O también podríamos... My exam is on Friday. My exam is on Friday. También utilizando, verdad, el verbo be. O también fácil, digamos, it's on Friday. ¿Sí? It's on Friday. Puede ser una respuesta mucho más completa que solo decir on Friday. Esto a veces depende del mood, o sea, como de la manera en la cual vamos a contestar. Y por eso coloqué este ejemplo. Porque a veces, o sea, solamente damos la respuesta más rápida que se nos ocurre. Y pueda que lleguemos a sonar así como un poco despreocupados, un poco sarcásticos en ocasiones. Así que debemos ser cuidadosos, ¿verdad? Con la manera en la que contestamos. Sí. Así que, por ejemplo, si me preguntan, when is the exam? Y yo digo, it's on Friday. It's on Friday. Suena mejor que solamente... Oh, sorry. Que solamente el on Friday. ¿Sí? O sea, se escucha incluso como un poco más amigable y da apertura a conversación. En cambio, si ustedes solo dicen on Friday, de esa forma básicamente se cierra el deseo que ustedes puedan tener a compartir o a poder hablar con esa persona. Then we have why. Why ask about a reason? ¿Sí? Y esta es otra de las que me gusta bastante. Why? ¿Por qué? Why ask about a reason? Why are the dogs in the garden? ¿Por qué están los perros en el jardín? And then the answer, someone left the door open. Someone left the door open. ¿Sí? Alguien dejó la puerta abierta. Esa es la razón por la que los perros están en el jardín. Así que mucho cuidado también con... Perdón, con why. Porque es otra de las preguntas que puede llegar a tener esa situación. O sea, como complicada para contestarla. Porque creo que son las respuestas un poco más complejas dentro de todas las WH questions. Estas quizás sean las que son un poco más complicadas de poder entender cómo utilizarlas. Pero, why are the dogs in the garden? Una situación. O sea, ustedes deben conocer bien el momento, la pregunta, para poder darle respuesta. Y esta quizá, quizá, why, pueda llegar a ser la pregunta que más comúnmente se contesta con un I don't know. Porque a veces ustedes no estaban presentes en el momento que las cosas sucedieron. Así que no tenemos una idea concreta del por qué las cosas sucedieron. Ok, then we have which. Which asks about a choice. Sí, esto nos pregunta por una elección. O sea, nosotros tenemos la opción, obviamente, entre una, dos, tres, cuatro, cinco, muchas cosas. Podemos elegir. Which is your book? ¿Cuál es tu libro? Which is your book? The older one. Esa sería la respuesta. The older one. Eso estamos describiendo. ¿Cuál es mi libro? ¿Sí? Podemos utilizar muchas cosas para identificar a través de which. Pueden ser colores. Pueden ser formas. Puede ser calidad. En este caso, por ejemplo, tenemos the older one. Significa, ¿verdad? El más viejo. Entonces, se refiere un poco a la calidad, a la apariencia del libro. Entonces, el which es otra de las que llega a ser un poco sencillas porque por lo general se supone que tenemos una idea de las opciones, ¿verdad? O las hemos visto, o las estamos viendo incluso, cuáles son las opciones que tenemos para dar respuesta a la pregunta que se hace con which. So, which asks about a choice. Then, we are going to move on. Hasta este punto, ¿estamos entendiendo bien la utilización de las WH questions? Espero que sí, porque ya las vamos a poner en práctica. Yes, the change. Ok, very well. Thank you very much. Ok, how. Sí, y how se divide también, tiene un par de subdivisiones de cómo se utiliza. Very well. How followed by be ask about quality or health. Sí, el how cuando se utiliza con el verbo be, pues se refiere a preguntas que tienen que ver con calidad o con salud. Sí, si ustedes quieren saber qué tan bien o qué tan mal puede ser el estado de salud de alguien, tenemos verdad que how sería la opción para poder conocer eso. So, how was the play? En este caso, hablamos de calidad. Y muy bien, quiero saber de parte de Rubí. Rubí, ¿me puedes ayudar a entender qué significa esta pregunta? How was the play? ¿Qué está jugando o cómo está jugando? Ok, puede ser, sí, ya que play por lo general, verdad, conocemos que play significa jugar, pero aquí se refiere a algo un poco distinto y por eso les hablo a veces del contexto, verdad. Como ustedes quizá no saben cuál es el contexto de la pregunta, si vieran que las personas que están entrando en el salón están vestidos, o sea, con saco, ella con un vestido y todo, sabemos que estas personas pueden venir de una reunión o de un evento. Y sabemos en ese caso que pues play se refiere a una obra de teatro, verdad, o a una obra teatral. Así que si preguntan, how was the play, se refiere a cómo estuvo la obra, sí, o sea, hablando de una obra teatral. Así que, ajá, how was the play, qué tan buena fue la obra. O sea, si hablamos de un partido que alguien está jugando o que alguien jugó, porque acá estamos hablando también del pasado, sería how was the game o how was the match, sí, por lo general sería game. Casi no se utiliza match porque, o sea, match es la palabra que se usa para hablar de fútbol o para hablar también, creo que de rugby, pero no tanto, no tan comúnmente se va a utilizar en preguntas. Por lo general en la pregunta va a ser how was the game, para saber de la calidad de un partido o de un juego. Pero acá hablamos acerca de una obra teatral. So, how was the play, cómo estuvo la obra. How was the movie, cómo estuvo la película, sí. How was the race, en el caso que ustedes sean de los que les gusta ir a ver carreras. How was the race, sí. Así que, ajá, esto es acerca de calidad. ¿Cómo estuvo la obra? It was good, sí. ¿Puede ser incluso mejor la respuesta? Por ejemplo, podemos escribir, it was awesome, sí, it was awesome, estuvo genial, it was great, lo mismo, ¿verdad? Estuvo genial, estuvo, it was awesome sería más como estuvo fabuloso. Entonces, calidad, sí, cómo estuvo algo. Ahora, how are you, una pregunta muy común. ¿Y qué escribí yo? I'm fine. Pero, sabemos que, no necesariamente debe ser siempre así, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos esta otra opción. I'm having a blast. Sí, o sea, I'm having a blast. Estoy pasándola súper. Estoy muy, muy bien. I'm having a blast. Like, at times, I'm having, I mean, like, I feel like right now I'm having a blast in this class. So, I'm having a blast. I'm fine, I'm doing great. Podemos también dar respuestas que no sean tan positivas si el momento es apropiado, si no nos sentimos bien. Claro que sí, nos están preguntando cómo estamos. Así que, ajá, esto lo podemos reemplazar, obviamente, por, digamos, alguien que nos importa. Podemos preguntar, how is Melvin? And I want to know, how is Melvin? Melvin, how are you? I'm fine, teacher. Okay, you are what? Yes, I work every day. I'm very hard. You're, ah, okay, so you're fine or tired? Tired. Oh, tired. Oh, okay, I didn't hear that well. Creí que dijiste es fine y yo me quedé, ah, otra multa. Okay, so how is Melvin? Melvin is tired. See, Melvin is not having a blast. Melvin is tired. Y ustedes, entonces, pueden pasar a componer, ¿verdad? Ya la respuesta Melvin is tired. Recordemos lo que les decía anteriormente. Cuando usamos el WH questions, también debemos corresponder la forma del verbo be que está siendo utilizada en la pregunta. Acá tenemos was en la respuesta was. Aquí tenemos is en la respuesta is. Así que siempre cuidado con eso. Siguiente, how followed by an adjective to be, and to be, sorry, ask about how much that adjective applies. Sí, esto es un poquito más complicado. Pero se refiere a cuando hacemos preguntas de tamaño, de calidad, de color incluso. How, y después un adjetivo. Tenemos muchos adjetivos. Por ejemplo, how pretty, ¿sí? How pretty is your dog? ¿Qué tan lindo es tu perro? Por ejemplo, eso mide la grandeza o la belleza que puede tener. ¿Qué tan bello es o qué tan poco bello es, ¿verdad? Pero no necesariamente vamos a utilizar las formas negativas en el caso de los perritos, ¿verdad? Pero igual, how, how, adjetivo, be, se refiere a la medida en lo que algo puede tener ese objetivo, adjetivo, perdón, ese adjetivo. Por ejemplo, how big is the pizza? It's 30 centimeters across. It's 30 centimeters across. Estamos respondiendo con qué tan grande es esa pizza, porque es lo que nos están preguntando. Y aquí lo que importa es, obviamente, esa información, ¿verdad? La información que se refiere a lo grande que puede ser ese objeto o esa, en este caso, comida de la que nos están preguntando. Y luego, dos que son quizá de los más importantes y que muchas a veces tendemos a confundirlos. How much y how many. How much they ask about an amount. Ambos preguntan acerca de cantidades, pero debemos ser cuidadosos con el uso de ambos. Quizá más adelante vamos a tener que extender este tema. Esto no será algo tampoco que vamos a extender ahorita, o que espero que comprendan 100% ahorita. Pero el how much se utiliza cuando hablamos de cantidades incontables. Las cantidades incontables se refieren a todas aquellas cosas que se deben poner, digamos, en una unidad de medida para poder comprender cuánto tenemos de eso. En cambio, how many se refiere a cosas contables, como por ejemplo, los teléfonos, las pastillas, las computadoras. Cosas que se pueden dividir una a una, ¿verdad? Así que por eso, cuando hablamos de la cantidad de lo que algo vale, algo cuesta, utilizamos el how much. Porque no estamos preguntando cuántos billetes, sino que por algo abstracto como el dinero. O sea, que el dinero, el amor, el aire, cosas así, son nombres abstractos. No necesariamente tienen una forma específica. O sea, nosotros utilizamos la palabra dinero para referirnos a diferentes cosas, ¿verdad? Y billetes ya son los que sí tienen una forma física específica. Así que por eso, cuando hablamos de dinero en inglés, siempre será how much. How much is that sweater, for example. ¿Cuánto cuesta ese sweater? It's 25 pounds. En este caso, no usamos dólares aquí, sino que pounds. It's 25 pounds. Sí, así que siempre para extender un poco más, ¿verdad? El conocimiento de lo que se refiere al inglés, esta sería la moneda de Inglaterra. It's 25 pounds. Es 25, cuesta 25 libras. Then, how many students are in your class? 27. ¿Cómo podrían mejorar esta respuesta? Vamos a ver si me quiere ayudar. Veamos. Jennifer Tatiana, ¿cómo crees que esta respuesta puede mejorar, Jennifer? ¿Qué? 20. Ahí está, un inicio. Oh, ¿lo estás contando? No, o sea, no necesariamente. Yo coloqué el 27 como un número random. No era que, o sea, tenía que ser específico. Sino que una forma en la cual podamos construir la oración que suene mejor. Porque recuerdan lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? También tenemos que tratar de que las respuestas sean un poco amigables. Por ejemplo, podemos decir, they are 27, ¿sí? They are 27. O de forma contactada también. They are 27. How many students are there in your class? Well, they are 27. O si no, como nos están preguntando también, are in your class, tú puedes decir, there are, eso es mucho más largo, there are 27 students. Se puede decir también, in the class, or 27 students. Eso puede tener un par de, como, digamos, complicaciones gramaticales. Esta podría ser quizá la opción completa. There are 27 students in my class. ¿Sí? Porque, ajá, si decimos, in my class, there are 27 students, puede ser un tanto redundante y de forma gramatical quizá pueda que no esté bien construida de esa forma la oración. Así que quizá sería mejor basarnos en la opción, ¿verdad? Del, there are, there are 27 students in my class. Muy bien. So, how many students are there in your class? Ahora, ustedes, vamos a tener una pequeña reunión como la que tuvimos la vez pasada en grupos pequeños. O, bueno, antes de eso, antes de tener esa pequeña reunión en los breakout rooms, vamos a saber si hay alguna duda o si hasta el momento estamos comprendiendo bien el sistema. Por ejemplo, Denis Alberto, ¿me puedes dar un ejemplo de una pregunta utilizando who, Denis? Ok. Bueno, mientras Denis construye su pregunta, quisiera saber si Marta me puede facilitar una pregunta utilizando where. Que no sea where are you from. Ok. Where is your sister? Oh, my sister is actually in the hammock. Thank you for asking. Ok. Yeah, ok. So, where is your sister? Esa fue una muy buena pregunta. Yeah, my sister is in the hammock, watching the news, I think. Ok. So, Denis, who? Ok. Who are you teacher of English? Ok. En ese caso, ¿tenemos diferentes maestros o solo tenemos uno? Creo que solo tenemos uno. Así que ser cuidadosos con la utilización del B. Sería who is. Sí. Who is your English teacher? Who is your English teacher? Ok. Eso, quiero que ustedes se ayuden entre todos a construir esas preguntas. Y luego, claramente, se las van a preguntar. Quiero que hagan, qué sé yo, una ronda de al menos unas 10 preguntas. Ustedes van a decidir cuál palabra van a utilizar y nos vamos a dividir esta vez en grupos de tres. Y vamos a estar practicando esas preguntas. Así que vamos a crearlos en este momento los grupitos. Vamos a ver. Let's see. Three to four. Ok. Creo que esta sería la mejor forma. Two to three. Seven groups. Entonces mejor vamos a crear uno más There we go Vamos a tener uno que va a ser un poco pequeño O vamos a pasarlos a estos dos chicos mejor para otro lado Para que tengamos más Muy bien So here we go guys So here we go 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 what is born gusanos oh no yeah you wouldn't right i figured yeah like for example would you eat that type of coffee they sell in indonesia that is actually poop from a from a lemur type of type of animal el café más caro del mundo de hecho es procesado en el estómago de un animal sí un tipo de lemur o algo así es un lemur es el excremento de lemur cosas raras pero todo lo que he probado oh vaya i see it i see everything i have tried so far alicia what was the question alicia because you left what is this where is your home when is the party why is your boyfriend why is your boyfriend why is your boyfriend wouldn't it be better if we say who is your boyfriend creo que podría ser mejor who is your boyfriend porque recordemos que es una persona queremos saber quién sí entonces mejor who who is your boyfriend um luego sí when is the party what is it esa de what is it puede ser buena cuando estamos frente a las personas pero aquí puede ser complicado si preguntamos what is it por ejemplo yo les pregunté what is your favorite food porque eso es algo que pues todos se supone que conocemos verdad o tenemos ya medio claro menos luis pero ajá what is it sí o sea por ejemplo se puede preguntar en el caso de que alguien te diga i have a problem y tú y tú y tú le dices what is it o sea qué pasó así que eso podría ser una manera de de utilizar esa pregunta pero están bien construidas solamente ajá ese par de detallitos pero no se me venían ok pero el boyfriend sí el what is your boyfriend puede ser raro porque qué es tu novio ajá ajá y y 6 y 6 guay o guay is your boyfriend sí o guay por qué es ah bueno porque él es tu novio o sea dame la espina ok ok lo que pasa que me confundí un poco ahí porque también para que esa sea completa esa esa pregunta podría ser o sea ya hablando de chambre verdad aquí estamos hablando completamente de chambre sería why is he your boyfriend ahí es más incisivo estás preguntando directamente por qué él es tu novio sí así que ahí hacía falta ese poquito de sazón para que de verdad ajá buscar el chambre why is he your boyfriend why are you here why are you here and not in the other groups i know ya me voy it's an example it's an example pero me corrieron ok ya en un momento los voy a llamar porque ya van a ser las nueve solo que vamos a trabajar un poquito más por el problema que tuvimos pero súper continúen haciendo preguntas Okay thank you teacher okay okay thank you Okay okay teacher are you here yes i'm here uh we have a doubt Addouw Tú puedes decir Cuando utilizamos el Sobre todo se usa Por ejemplo Por decir ¿Quién olvidó el teléfono? Ahí sí, it's me En la situación, ahí específica en ese momento Pero cuando hablamos de rutinas Es mejor utilizar el I do this, I do that Porque es algo que Estás tratando de llevar a esta persona A esa situación A esos días que tú haces esto En cambio cuando tú dices It's me, solo es como que eres culpable De algo en ese momento ahí Pero no algo que se repite tan pronto Gracias No problema Gracias No problema Muy bien, ya casi vamos a ir cerrando Quiero escuchar al menos una pregunta de ustedes Oh bueno, ya preguntaron, ¿verdad? Who cooks in your house? Yes Okay, María José Who cooks in your house? I cook in my house Oh, so you cook in your house That's great Emma Who cooks in your house? My aunt cooks in my family Oh, so your aunt Cooks in your family Cool And Gabriela Who cooks in your house? My father cooks in my house Oh, that's amazing I want to be like that When I grow up A little bit more So that's great Awesome Yeah Okay, thanks for sharing I'll be calling you guys back To the regular Group now Porque ya se hizo tarde Así que vamos Al grupo regular Ok Para los que ya están acá de nuevo Sorry A los que no tuve chance de llegar ¿Verdad? A sus grupos Pero Solo hacerles el llamado Otra vez Como lo que mencionaba al principio De que podamos continuar avanzando En la plataforma El trabajo De los ejercicios Las actividades Que tenemos que desarrollar Porque, o sea Eso es lo que al final Va a demostrar ¿Verdad? Lo que hemos avanzado Cosa que creo que O sea Todos ustedes Ajá Están haciendo un muy muy buen trabajo Pero tenemos que demostrárselo también A Inzafor Que es así Entonces Por favor Les invito a que hagan lo mismo Que pasó este día El compañero que tenía dudas Él Ajá Verdad Se comunicó temprano conmigo Y me dejó saber Cuál era la situación El problema que él estaba teniendo Y así podemos ir solventando siempre Esas situaciones Y también se llevan un poquito de copia Porque ya tienen ahí una opción De cómo más o menos Se puede contestar A la duda Pero bueno Thank you guys very much For joining Vamos a tener que cortar De manera un poco abrupta Porque ya Se ha llegado Básicamente el tiempo Que tenemos permitido trabajar Pero sigan por favor practicando Sigan avanzando En la plataforma Y tomorrow We're going to continue practicing And having another day Of classes So yeah Sorry I don't have my camera on Now I do Ok So thank you guys Have a great night Bye 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 bye